por distintos caminos, algunos más orientados a cómo hacer para migrar, otros quizás preguntando por algún problema específico durante una migración. Aquí lo que me gustaría destacar, ¿sí? Es que siempre a la hora de actualizar, y acá particularmente estoy hablando de Word is Plus for Web, ¿sí? Ahora si quieren hacemos algunos comentarios sobre Word is Plus for Native Mobile, a la hora de actualizar de versión, ustedes siempre tienen dos escenarios, ¿sí? Mantener el diseño que tienen actualmente y actualizar la versión para incorporar nuevos recursos, nuevas funcionalidades, o, bueno, nuevas funcionalidades o corrección de issues, o la segunda posibilidad, el segundo camino es actualizar totalmente el diseño de su aplicación e incorporar algún diseño nuevo, ¿bien? Obviamente, la primera alternativa, la primera opción es más simple, ¿sí? Esto en general es simplemente instalar el setup de la nueva versión y seguir unos pasos muy sencillos y luego hacer un apply all, ¿bien? Y ese es el camino más directo, más sencillo. Luego tenemos el segundo camino, el camino en el que ustedes quieren actualizar todo el diseño, ¿bien? Y aquí tenemos distintas variantes. Algunas de las preguntas que me hacían al respecto de esto venían de versiones, por ejemplo, donde no tenían aplicaciones aún responsivas, ¿bien? Allí el trabajo va a ser aún un poquito mayor. Imagínense que estamos haciendo un cambio que es muy importante al nivel de cómo las pantallas se están generando. Si vamos a cambiar de generar las pantallas HTML a generar las pantallas con abstract layout, además probablemente en el medio estemos pasando de pantallas que no tenían smooth a pantallas que sí tienen smooth. Entonces, en ese caso, si su aplicación viene de versiones muy anteriores de GeneXus y WordPress Plus, hay que seguir ciertos pasos puntuales, ¿sí? Porque implica, bueno, toda esta conversión de una aplicación no responsiva a una responsiva. ¿Bien? Eso está documentado en nuestro sitio. Está todo explicado en el sitio de documentación. Nosotros luego les vamos a mandar a quienes hicieron estas preguntas un breve resumen con los links para que los tengan allí y no tengan que estar ahora copiando links y que sea más sencillo. Pero bueno, en esos casos hay que seguir ciertos caminos. Si sus cabezas vienen de versiones más recientes e igual quieren hacer un cambio en el diseño, también hay otros pasos puntuales que hay que seguir, ¿sí? No son, son distintos estos escenarios porque obviamente están en versiones más recientes y los cambios van a ser menores. ¿Bien? Eso también está explicado en nuestra documentación. Allí, básicamente, y a grandes rasgos, van a tener que ejecutar el Design System Wizard y seleccionar el diseño que ustedes quieran. Y luego van a tener que hacer un Update Instances y una Playall para incorporar este nuevo diseño. ¿Bien? Allí, más allá de estas recomendaciones generales y la documentación que pueda estar en la wiki, cada caso puede llegar a ser distinto por las versiones de GeneXus desde las que vienen. Como les decía, si tenemos responsivo o no tenemos responsivo. En esos casos siempre nos pueden preguntar, ¿bien? Y nosotros les intentaremos ayudar y comentar la forma más sencilla, ¿sí? Y que haga que el camino sea lo más suave posible para que hagan esta migración. ¿Bien? El resumen de esta respuesta es, ¿cómo migramos de versiones? Bueno, esto depende, depende de qué quiero hacer, ¿sí? Y depende desde qué versiones estoy partiendo. Y todo esto está documentado y ante la duda de cómo proceder, nos consultan, nosotros les vamos a indicar el camino que entendemos es el más adecuado y, bueno, de esa forma van a poder encarar la migración. Obviamente, si hay algún problema, alguna dificultad, también los podemos apoyar, ¿sí? Siguiendo con el tema de versiones, me gustaría aprovechar, y este es un pequeño paréntesis a las preguntas que ustedes nos hicieron, pero es algo que nos parece importante destacar. Nosotros, en diciembre del año pasado, hicimos la liberación de las versiones, de las nuevas versiones de los productos, en particular de Word Platform Web 14 y de Word Platform Native Mobile 7, ¿sí? Y ahora lo que hemos incorporado es un nuevo proceso de liberación de versiones, ¿sí? Si ustedes acuerdan, hasta años anteriores, nosotros lo que hacíamos era liberar una versión mayor por año y entre esas versiones mayores liberábamos versiones menores que básicamente solucionaban issues o que quizás tenían alguna funcionalidad nueva que alguno de ustedes nos pedía de forma particular, que precisaban con urgencia, pero en general la liberación de nuevas funcionalidades se hacía siempre en las versiones mayores, ¿sí? Una vez por año. Ahora hemos cambiado el proceso y buscamos seguir la misma filosofía, el mismo método de trabajo que tiene GeneXus, donde se liberan amplios periódicos, ¿bien? Nosotros estamos siguiendo este mismo enfoque, es decir, cada 3 meses estamos liberando upgrades de nuestros productos, ¿sí? Ya se liberó el upgrade 1 de Word Platform Web y Word Platform Native Mobile. Si aún no lo vieron, están también las release notes disponibles. Van a ver que tienen un montón de funcionalidades nuevas, o sea, no es solo corrección de issues, son muchas funcionalidades nuevas, muchas de ellas solicitadas por ustedes, y de esta forma no tienen que esperar un año a tener la funcionalidad, ¿sí? Pueden ir incorporándolas cada 3 meses. Esto los ayuda también a ustedes a planificar un poco mejor el proceso de desarrollo y pueden incorporar todos estos nuevos recursos de forma mucho más rápida. Cuando se liberaron estas versiones, nosotros mandamos un mail informando de esto, con el acceso a las release notes. También lo notificamos a nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en LinkedIn. Allí estaría bueno que ustedes, si quieren, nos pueden seguir tanto en Twitter como en LinkedIn, porque de esa forma siempre van a estar informados de las nuevas funcionalidades, de los eventos, de los cursos que tenemos. Entonces, es la mejor forma de rápidamente poder estar atento a todas las novedades y todas las noticias, ¿sí? ¿Cómo sigue este proceso? En julio, en unas poquitas semanas, vamos a estar liberando el upgrade 2, ¿sí? Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a enviarles la notificación con las release notes correspondientes, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales y probablemente también estemos haciendo algún otro evento similar a este, ¿sí? Para presentarles las versiones. Así que, bueno, son bienvenidos, obviamente, a que instalen las versiones, las apliquen, prueben los nuevos recursos, nos sugieran nuevas ideas. Ya saben que con este proceso de liberación es más ágil el trabajo y, bueno, van a poder incorporar los recursos de forma más rápida. Bueno, ahora sí, lo dejo a Francisco, que va a responder una pregunta que nos hizo Orlando, que ya vi que anda por allí en el chat, así que los dejo con Francisco. Creo que lo tengo que habilitar el micrófono. ¿Qué tal si es posible tener una cabez con el wizard ya ejecutado y que se pueda copiar a otro y que yo no tenga que ejecutar el wizard nuevamente? Sí, ahí depende un poco del escenario en el que estés. Si es solamente que ejecutaste el wizard, seteaste algunos pasos, seteaste algunas customizaciones y esa la querés llevar a otra cabez, existe un archivo en la cabez que se llama userlastcustomization.xml, que está entre los files de la cabez, el cual puedes exportarlo e importarlo en la nueva cabez. Al importarlo, cuando corras el wizard, el wizard va a tener todas las propiedades que seleccionaste en la cabez original. En el caso de que tú hayas hecho modificaciones, por ejemplo, en la master page, en el tema, ahí lo mejor es que te exportes, el objeto tema, el módulo de Warby Plus Base Objects y el objeto settings a tu nueva KB. De esta forma se llevan también todos los cambios que hayas hecho en los objetos. ¿Ven? Sí, estamos. Siguiente, Sofía. De nada, Arlando. Bien, bueno, vamos a pasar de preguntas. Allí ya veo que en el chat están haciendo algunas, este, también algunos comentarios. Luego vamos a revisar todo hacia atrás, quédense tranquilos, pero ahora puntualmente veo que Marcelo nos dice, sería bueno que las release notes estén divididas en nuevas funcionalidades y corrección de errores. En realidad, Marcelo, están así, están divididas en nuevas funcionalidades y corrección de issues. Está esa división y allí para cada issue pueden ver todo el detalle, pueden ver el número de incidentes. Así que eso ya está así, lo podés verificar y obviamente cualquier otra idea no la cuentas. Bueno, vamos ahora con una pregunta de Gabriel, que veo que también está allí en el chat interactuando. Gabriel nos dice, me gustaría que Word is Plus permita cargar código antes o después de un grid. Bueno, esto Gabriel, es posible. Tú siempre puedes ir a los objetos que Word is Plus genera y agregar todo el código que quieras allí. Lo importante es que agregues código antes o después de los comentarios del código que genera Word is Plus. Pero siempre puedes agregar todo el código que quieras. Esto aplica a los eventos, a las condiciones, a las reglas. Y es parte de una premisa fundamental que tenemos en Word is Plus, que es la flexibilidad. Que siempre haya 100% de flexibilidad para que ustedes puedan trabajar con los objetos. En Word is Plus, hago la aclaración, en Word is Plus for Web, no existe el concepto de dinamismo que existe, por ejemplo, en el Patent Word with de GeneXus. Donde si ustedes tocan la pantalla o los eventos, se pierde el dinamismo y ya no está esa relación entre la instancia y el objeto. En Word is Plus for Web, ustedes pueden abrir los objetos, agregar el código que quieran, siempre arriba o debajo de los comentarios de Word is Plus. Se agregan código dentro del bloque de código que genera Word is Plus for Web. No pasa nada, lo único que va a suceder es cuando se aplique nuevamente Word is Plus for Web. Es decir, cuando salven la instancia o usan la opción Apply Instance, ese código se va a perder, ¿sí? Pero tampoco es que van a perder el dinamismo. Bien, de esa forma pueden, tanto en condiciones como en reglas como en eventos, agregar todo el código que quieran. Y Gabriel también nos pregunta, sería interesante poder reincorporar las distintas partes del Design Wizard a voluntad. Bien, esto ahora ya se puede, ¿sí? Desde las últimas versiones, ustedes pueden ejecutar el Wizard y cuando modifican propiedades, a la hora de finalizar, se les va a indicar qué objetos puntuales se van a importar. O sea, no se va a importar todo, ¿bien? De igual forma, no siempre es necesario ejecutar el Design System Wizard cuando quieren hacer algún cambio. O sea, hay muchos cambios que los pueden hacer directamente desde el Settings de Word is Plus, desde los templates, desde el objeto tema, desde la master page. Y que quizás no es necesario ejecutar el Wizard para Saddle, ¿sí? Simplemente es ir y modificar esos objetos puntualmente. Ahí, por supuesto, quizás puede ser un poco confuso o quizás no sepan exactamente qué es lo que hay que tocar. Bueno, en ese caso también nos pueden preguntar y les decimos, ¿qué conviene más? ¿Ejecutar el Wizard o cambiar puntualmente algún aspecto? ¿Bien? Bueno, sigue Francisco ahora. ¿Por qué no se puede utilizar más de un Standard Action Detail Web Component en un grid? Hoy, en realidad, es una limitación nada más desde el IDE de Word is Plus, desde el editor, que no se permite. Pero tenemos en la wiki un how-to de cómo hacer mediante código para poder agregar más de uno. ¿Bien? O sea, no se puede. Igual en futuras versiones la idea es levantar la limitación. Pero hoy no, hoy es solamente una limitación, pero se puede realizar mediante código. Eso ahora, si quieres, buscamos el, busco el link y te lo paso. Bien. Bien, bueno, sigamos. Alberto nos pregunta, ¿tengo que consumir un web service que me retornará un SET? Quisiera presentar dichas operaciones en una grilla de estilo Word with. ¿Cuál aproximación es la más indicada? Bien. Este es un caso súper común y, de hecho, los que conocen Word is Plus for Web de hace varios años han visto que hemos ido incorporando distintas funcionalidades y mecanismos para contemplar este tipo de casos. Sí, es el caso en el que quiero una pantalla que tenga un estilo Word with, es decir, un clásico default list o selection, como le llamamos en Word with Plus. Y que tenga, además del estilo, que tenga la funcionalidad, los filtros, el paginado, el column select. Hoy en día, ustedes, para resolver este caso, lo más sencillo es crear un web panel. Cuando crean un web panel y van a aplicar el template, pueden elegir algún template de listado, ¿sí? Por ejemplo, el default list, que es la clásica grilla con los filtros. Cuando lo elijan, ¿sí? Van a poder seleccionar si esta pantalla se va a crear con transacción base o con un SET. También hay otras opciones para crearlo con variables. Pero en este caso, la pregunta es sobre el SET. Bueno, pueden elegir la opción basado en un SET. En ese caso, van a tener que elegir cuál SET se utilizará. Y ahí Word with Platform Web va a crear la pantalla con la grilla. Va, visualmente, va a tener el mismo estilo que es un default list con tabla base, con transacción base. Se van a generar automáticamente muchos de los recursos, como la barra de paginado, el column selector. Todo eso va a quedar automático, ¿bien? Y, bueno, solamente ustedes van a tener que programar las condiciones de los filtros. De hecho, Word with Platform Web les genera en los eventos secciones de código para que ustedes puedan ver dónde sería el mejor momento para cargar el SET y para agregar toda esta lógica. Ahí, por ejemplo, si el SET lo quiere encargar desde un data provider, bueno, puede generarse un data provider que recibe por parámetros los filtros, podría recibir también distintas cuestiones del paginado, y luego es invocar a este data provider. Allí, por supuesto, si necesitan algún apoyo más puntual para resolver este requerimiento, nos avisan y lo vemos a través de soporte. ¿Sí? ¿Cómo hacer que funcionen correctamente los módulos de conversaciones y notificaciones incluidos en Wordplast 14.1? Cuando la KB se le habilita por seguridad la encriptación de parámetros en la URL. Bien, hoy existe solamente un problema que tiene Workaround, y es que hay un código que no compila correctamente cuando tenemos la encriptación de parámetros. Ah, eso, igualmente nosotros vamos a hacer que ese código se genere de forma distinta en futuras versiones. Pero hoy es tan fácil como ir al panel que da error, que ahora no recuerdo bien cuál es, y modificar dos líneas. Si quieres nos puedes escribir a soporte, que nosotros te indicamos cuáles son las líneas que tienes que cambiar, y con eso compila correctamente. Incluso tenemos varios clientes que ya están usando el módulo de notificaciones con encriptación de parámetros y no tienen ningún problema. Bien, perfecto. Alejandro nos consulta, ¿en tiempo de ejecución si se puede cambiar de lugar las columnas de los grids? Sí, sí, Alejandro, se puede, se puede desde la versión 14. Permítame, le voy a mostrar, esto lo pueden ver en nuestro sitio de ejemplos. Sí, aquí siempre pueden ver todos los diseños que tenemos, los diseños, recuerden que estos son diseños base, porque después ustedes pueden customizar al máximo, y también todos los recursos. Sí, este sitio es example.boardingclass.com, allí Francisco lo colocó en el chat. Y aquí voy a abrir uno de ellos y vamos a mostrarle a Alejandro esta funcionalidad que ya está disponible desde la versión 14. Aquí pueden ver, como les decía, que hay ejemplos de muchas funcionalidades y muchos recursos. También nosotros podemos, si ustedes quieren pasarles estas KBs, de hecho estamos armando un mecanismo para que sea más sencillo para ustedes obtener estas KBs como para ver cómo se hicieron las distintas funcionalidades. Pero todo lo que está acá es generado por default por Workplace. Bien, entonces aquí, bueno, estamos en una típica pantalla de listado y aquí ustedes pueden ver cómo podemos cambiar en tiempo de ejecución, haciendo drag and drop las columnas. Esto también lo podemos hacer desde el selector de columnas, aquí se pueden modificar a gusto. También en esta versión permitimos cambiar el tamaño, sí, el ancho de una columna en tiempo de ejecución. Y obviamente esto se suma al selector de columnas que tenemos hace un montón de años, en la cual, bueno, se puede ocultar y visualizar dinámicamente las columnas, ¿sí? Esto, por supuesto, siempre se salva según las configuraciones que ustedes tengan en sesión o en base de datos para cada usuario. Así que cuando el usuario ingresa nuevamente, tiene la grilla tal cual la configuró. Bien. Si Alejandro tienes alguna consulta para implementar esta funcionalidad, nos avisas, ¿sí? Nos escribes y te apoyamos. Pero es algo que ya está disponible. Bien, Daniel nos hace unas cuantas preguntas acá. ¿Cambie la master page por una propia o conviene usar la que se propone? Bien, lo más conveniente siempre es usar la master page que Word y Plus importa por defecto, ya que esta tiene todas las funcionalidades que ustedes seleccionen en el wizard. Por ejemplo, el módulo de notificaciones, todas las pantallas de GAM. Digamos, tiene ya un montón de interacción, por ejemplo, para mostrar cuál es el usuario logueado, para poder cerrar sesión, cambiar la contraseña. Bien. Todo eso ya viene programado en la master page de Word y Plus. Puedes usar una master page propia sin problema o también puedes hacer save-base de la que ya se importa y hacerle todos los cambios que quieras. Puedes hacer los mismos cambios sobre la master page que ya existe. En eso no hay ningún problema. Después nos pregunta, ¿cómo agregar en el pattern código un evento? Bien, eso lo explicó Sofía hace un rato con el grid.load, pero lo repito. Puedes ir al mismo panel donde quieres agregar el código y tanto arriba o abajo del código que genera el pattern, que tiene dos comentarios, tú puedes agregar todo el código que quieras. Todo lo que hagas dentro, eso se va a borrar cuando se haga un apply. ¿Cómo cambiar la forma de generar los filtros para que sean uno al lado del otro o en columnas? Bien, ahí podés modificar, si son filtros regulares, podés modificar para que estén dentro de una tabla flex, por ejemplo, que la tabla flex tiene la peculiaridad de que coloca todos los controles uno al lado del otro y si no entran, mediante una propiedad se puede hacer que salte de línea y queden todos tus filtros uno al lado del otro y cuando no entran, tengas en varias líneas tus filtros. Bien. ¿Cómo agregar una condición que no sea filtro en el pattern? Bien, esto lo haces directamente, asumo que estás hablando de un selection, esto lo haces directamente desde el objeto que se genera para ese selection. Bien, vas al tab de conditions y lo agregas ahí sin problema. Nuevamente fuera del código que genera automáticamente WordyPlus. ¿Cómo acomodar un atributo al lado del otro? Bien, eso lo podés hacer con una tabla, colocar una tabla en dos, tres columnas o también con la tabla flex que mencioné, que eso va a colocar todos los atributos que coloques dentro de esa tabla uno al lado del otro. ¿Cómo hacer para que el combo develop se muestre alineado? No sé si esto nos lo puedes mandar, no sé si está en el chat, pero si esto nos lo puede mandar a soporte para que lo veamos bien, porque no entiendo muy bien a qué se refiere con que se muestre alineado. Nosotros, por defecto, digamos, los temas que generamos, el combo se ve bien, se ve alineado con su caption y con los demás atributos. Quizás ahí nos podés pasar la consulta a soporte para que lo veamos. Bien. Bueno, pasamos a la pregunta de José. ¿Cómo configuro los datos de empresa que salen en los reportes al aplicar el pattern? Bien. Bueno, allí va a depender de cuál template se esté utilizando para los reportes. Esto ustedes lo pueden ver desde el WordPress settings, ¿sí? Aquí se los muestro rapidito. Pero en la sección de acciones, ¿sí? Ustedes tienen el export report. Y aquí van a ver cuál template se está utilizando, ¿sí? Nosotros incluimos varios estilos de template, pero por default es uno el que se usa. Acá simplemente ven cuál es. En general, si no lo modificaron, es este que se llama style 1, ¿sí? Y aquí pueden abrirlo, hacer las modificaciones que ustedes quieran. Obviamente en estas variables podrían obtener información de la sesión o pueden customizarlo a gusto. Y una vez que hacen los cambios, luego tienen que hacer una play all. Esto fácilmente lo hacen desde aquí, ¿sí? Y ya con eso modificar la información de la empresa. Bien. Hasta aquí con las preguntas, terminamos con las preguntas que nos habían hecho previamente. Ahora vamos a ir a las del chat, ¿sí? Revisándolas una por una. También nos hicieron algunas sugerencias. Quería detenerme antes de ir a las preguntas del chat en algunas de estas sugerencias que nos hicieron. Siempre todas las sugerencias que ustedes nos hacen, las compartimos con el resto del equipo, las analizamos. Y si vemos que son sugerencias que pueden ser útiles a la comunidad en general, siempre tenemos la mejor predisposición para incorporarlas. En particular, de las sugerencias que tenemos aquí, el control de upload integrado. Asumo que es algún control más amigable para subir archivos en una transacción o en un formulario. Esto es algo que ya está planificado para los próximos upgrades. Así que es algo que ya está previsto que lo incorporemos. Luego, Rodolfo nos comenta sobre mejorar el backend de GAM. Nosotros usamos el backend de GAM que provee GeneXus y lo generamos con Word Platform Web para que tengan la instancia y todo el estilo del resto de la aplicación. No sé quizás a qué puntualmente se refiere Rodolfo. Rodolfo, si anda por acá, capaz que nos puede orientar un poquito en el chat o luego por mail, pero para entender bien a qué en particular se refiere. Luego tenemos allí mejor adopción de nuevas versiones. Y Moisés que nos comenta sobre la opción de cambiar color en runtime, es decir, cambiar la paleta de la aplicación en runtime. Y respondo juntas estas 2 sugerencias porque, bueno, no sé si ustedes están al tanto, pero GeneXus en los próximos upgrades va a estar liberando lo que se llama el Design System Object. Es un objeto que busca sustituir al objeto tema con el cual hoy hay que hacer todas las configuraciones de look and feel. Y tiene un montón de ventajas, ¿sí? Muchísimas ventajas, entre ellas que nos va a facilitar poder hacer este cambio de color en runtime. Y que además nos va a permitir que sea mucho más sencilla la adopción de nuevas versiones. Porque vamos a poder separar todo lo que es relativo al diseño generado por WordWiz Plus y las cuestiones puntuales que ustedes quieran agregar. De esta forma, cuando ustedes ejecuten el License System Wizard, no se va a generar un único objeto tema que les va a pisar todo lo que ustedes habían hecho. Sino que van a poder convivir las modificaciones que ustedes hicieron con las nuevas funcionalidades y el look and feel que WordWiz Plus va agregando. Así que nosotros ya estamos trabajando. Hemos trabajado también con el equipo de GeneXus para dar la mejor forma de incorporar este nuevo objeto, el Design System Object. Lo vamos a estar incorporando en los próximos upgrades. Bien, y creemos que va a ser una mejora sustancial en cuanto a la adopción de nuevas versiones. Y también nos va a permitir resolver de forma mucho más sencilla casos como los que comenta Moisés. Bien, en cuanto a las sugerencias que nos comenta Diego, también las vamos a estar revisando con el equipo y analizándolas para futuras versiones. Bueno, ahora sí nos vamos a las preguntas del chat, que veo que están conversando mucho por allí. Tenemos bastantes minutos todavía como para ir viéndolas. Voy a comenzar por la primera. Sí, hay una de Carlos Chávez que justo se responde un poco de lo que acabas de mencionar, que dice, si hay forma de modificar el tema WordWiz Plus Online, colores, logos, etcétera. Bueno, con esto del objeto Design System se va a permitir poder cambiar el color en Runtime. A la paleta de colores se podría cambiar. El logo tuya lo puedes hacer hoy, en lugar de tener la imagen como control image, lo puedes hacer con una variable, una variable que esté como readonly en la pantalla. Y a esa variable le seteas el logo de como quieras, digamos. Es una variable image, por lo cual puedes cargarlo desde la base de datos, por ejemplo, pedirle al usuario que la guarde en la base de datos cuál va a ser la imagen y traerla. No, exacto. Bien, después Freddy nos pide, deberían mandarnos a todos los presentes esta documentación. Si te refieres a las PPTs, sí, se las podemos pasar. Esto también lo estamos grabando, así que vamos a mandarles el video para que les quede. Vamos a ver alguna otra pregunta. Daniela, vamos a ver que Daniela nos está haciendo varias preguntas. Agregue, agregar la bandera, seleccionar todo en el mensaje múltiple. No me queda claro, Daniela, a qué te refieres. Pero sigo con las otras mientras me puedes aclarar. En los paneles de selección, si establezco la condición usando una variable, el valor de la variable no se envía al procedimiento, a los reportes y a los filtros en las columnas, y los valores de las variables deben enviarse para exportar el procedimiento. Sí, a ver, lo que dice Daniela es que si ustedes agregan una condición en un selection, esa variable que se usa la condición no se envía a los procedimientos que generan los reportes a Excel, a PDF, y a los que se utilizan para los filtros en las columnas. Eso es así, Daniela. Ahora, simplemente tú puedes guardar en sesión el valor de la variable y recuperarlo desde esos procedimientos, ¿sí? O podrías pasarlo por parámetros. Las dos alternativas. Incluso, si, por ejemplo, estuvieras trabajando con una condición automática, podrías automatizar bastante este comportamiento. Si quieres ahí, Daniela, también, si tienes alguna duda de cómo hacerlo, nos avisas y te ayudamos. Después, siguiendo con Daniela, nos dice, En el procedimiento de exportación, a menudo necesitamos personalizar el nombre y la ruta del archivo. Es posible cambiar la regla FileName como modo de entrada y salida. Si el parámetro no está configurado, se puede inicializar. Ya que funciona ahora, de lo contrario, se crea el archivo indicado en la regla. Bien. Allí, para cambiar la ruta, ¿sí? Tienen también en el Settings de Word is Class una propiedad que es precisamente para definir la ruta a la que se va a generar el reporte, ¿sí? Y para cambiar el nombre, pueden cambiar el nombre de forma genérica, el patrón con el que se crea el nombre para ese reporte. Eso también lo pueden hacer desde el Settings. Cualquier cosa también, Daniela, nos avisas y te indicamos cómo hacerlo. A ver, que justo se me movió el chat y perdí alguna de las preguntas. Bien. Yo voy a arrancar con una que hay por acá abajo. Bien. Ante, Patricio. Si se puede utilizar el Develop Combo en un Dynamic Filter, hoy no se puede, pero se va a permitir en futuras versiones. Ah, está en el roadmap, a hacerlo. Y la otra es, cuando realizo un cambio en el Team y no quiero realizar el Build, ¿es posible hacer compilar solo el tema? En realidad, con el objeto tema hay una forma que es hacerle clic derecho, Generate CSS, y vos tenés que setear dónde querés generar ese CSS. Bien. O sea, tenés que ir y sobreescribir el que GeneXus ya te genera en la carpeta Resources, en el que está dentro de la carpeta web. En el objeto nuevo, que mencionamos recién, en el Design System Object, esto no es necesario porque cada vez que tú guardes el objeto, se va a generar automáticamente el CSS sin necesidad de tener que compilar la KB. Bien. Gracias, Francisco. Ahí veo que alguien que no puso el nombre nos pregunta, tengo el problema que los prompts son fijos y a veces necesito que sean más anchos para que se vean más columnas. Ahí, Elías, a veces ya le contestó por acá un link a la wiki donde explicamos cómo cambiarlo eso. Buenísimo, genial. Ahí para más o menos les cuento la idea, bueno, aunque está ahí explicado en el link, allí el tema es el trabajo con las pantallas expulsivas y algunas restricciones que hay allí. Así que, bueno, sigan el link que van a tener todo el paso a paso. Ahí Orlando nos dice, me parece que el control de Daytime de GeneXus no es tan sencillo para indicar la hora. Ahora, nosotros ahí Orlando, en la versión 14 incluimos un nuevo control, un date picker que puedes seleccionar fecha y hora. No sé si ya lo has visto. Allí se pueden hacer cosas como, por ejemplo, seleccionar un rango de fechas, ¿sí? Que es algo bastante táctico, sobre todo filtros. Así que quizás puedes probar ese control nuevo y, bueno, nos dices qué podemos mejorar al respecto. A ver, otra pregunta. Alex nos pregunta, la pregunta frecuente cuando cambiamos de versiones de WordPress Plus, ¿cuánto es el impacto de la KB y qué precauciones debemos tomar? Bueno, ahí Alex, supongo lo que comentaba al comienzo, va a depender de qué versión de WordPress Plus está viniendo y si vas a querer actualizar todo el diseño o solamente actualizar la versión sin impactar el nuevo diseño. Nosotros siempre hacemos las pruebas y los test de regresión necesarios para asegurarnos que el código que WordPress Plus genera sea el mismo, ¿sí? Esto significa que si ustedes tienen una instancia, hacen un apply pattern, instalan la nueva versión y hacen un apply en esa instancia, solamente el código que debería cambiar es el código que corrige bugs. Entonces, de esta forma, bueno, les aseguramos que el código generado va a ser el mismo. Si ustedes quieren luego incorporar otros recursos más avanzados, otras optimizaciones, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho en optimizar el código generado para que los tiempos de compilación y generación sean mucho más chicos. Entonces, bueno, si quieren incorporar estas optimizaciones, allí hay una propiedad en el settings precisamente para poder hacerlo, ¿sí? Pero si ustedes no tocan eso, por default, el código generado va a ser el mismo. Entonces, Alex, ahí nuevamente va a depender un poco de tu caso para saber qué tanto impacto van a tener. Nicolás dice que no le quedó muy claro cómo se agrega una condición diferente a los filtros en un default list. Capaz que, Sofí, si le podés mostrar ahí en GeneXus, ¿dónde se agregaría la condición? Acá simplemente ustedes tienen la instancia, ¿sí? Y tan solo tienen que abrir el objeto generado en el cual quieren agregar esa condición. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, creo que se le trancó. Pero ahí va a ir a mostrar, digamos, el objeto que se genera, el webpanel. Y dentro del webpanel, en los tabs, events, rules, variables, también está el tab de conditions. Y ahí se puede agregar. Bueno, se nos fue Sofía. Bien, denme un minuto, a ver si... Ahí volvió. Ay, perdón, se ve que se me desconectó justo cuando os voy a mostrar GeneXus. Bueno, volvemos. Ahí tenemos GeneXus nuevamente. Y simplemente lo que les mostré aquí, por si no se llegó a ver, es que hice doble clic sobre el objeto generado, ¿sí? Sobre el objeto al cual quiero agregar la condición. Y allí, en las conditions, puedo agregar la condición que yo quiera, ¿sí? Person. Disculpen. Por ejemplo, person, full name, igual a lo que ustedes quieran, ¿sí? Recibir una variable, la condición que ustedes quieran agregar. Agrega simplemente allí en los objetos. Recuerden que siempre pueden agregar todo el código que quieran arriba o debajo de los comentarios de Boris Blas. Bien. Allí, siguiendo con las preguntas, nada de nada, Nicolás. Me alegro que haya quedado un poco más claro. Bien, allí Aníbal nos pregunta sobre alguna cuestión de Boris Blas. Escríbenos a soporte, Aníbal, como siempre, todo el mechel. Siempre, para todos los productos, recuerden que está unificado. Todos los productos están unificados dentro de Boris Blas. Así que nos escribes a soporte y con gusto lo revisamos. Bien. Aníbal también ahí pregunta que cuando arma un web panel y le aplica el template de transacción que lo basa en un SDT, le arma todo bien, pero que no encuentra cómo hacer los control value exchange de un ítem. Bien. Ahí seguramente estás intentando hacer variable SDT, punto, ítem, punto, control value exchange. Eso no funciona. Tienes que buscar cuál es el control name, efectivamente, del control que se agrega en la pantalla. Porque una cosa es tu SDT, que es el modelo de datos, y otra cosa es el control que está en la pantalla. Si quieres, me puedes escribir a soporte y yo te indico cómo se hace esto. Bien. Agilias está mandando también la documentación sobre el Detail Web Component, que habíamos estado conversando. Yo, como me desconecté, perdí las preguntas en el chat que tenía hacia arriba, así que me van a tener que ayudar. Estoy buscando, ¿cómo evitar que el pattern se aplique a todos los objetos al seleccionar Export Report Template? No tiene nombre porque dice, ask me anything, worry plus. No sé a qué te estás refiriendo muy bien con evitar que el pattern se aplique a todos los objetos. Sí, tampoco me queda clara la duda. Quizás nos puedes explicar un poquito más. Hay otra pregunta sobre Angular, Sofía, y cómo... Bien. Cómo trabajar con Angular. Bueno, este es un tema que estamos siguiendo bastante de cerca, también con el equipo de GeneXus. Obviamente vamos a estar apoyando desde Workplace a la generación de pantallas con Angular. En los próximos meses vamos a estar teniendo novedades en este sentido. Hoy en día, hoy, si necesitan generar con Angular, lo pueden hacer con Workplace Platform Native Mobile. Porque para trabajar con Angular tenemos que trabajar con paneles, ¿sí? Hoy en Workplace Platform Web todo lo que generamos es en web panels. Entonces, sí hemos hecho pruebas con Workplace Platform Native Mobile y pueden trabajar con el generador Angular, ¿sí? Pero, de todas formas, estamos trabajando para que en próximas versiones puedan trabajar también con Workplace Platform Web en Angular generando paneles. Sobre todo para ciertos tipos de pantallas que entendemos van a ser las más frecuentes cuando se trabajen con Angular. ¿Bien? En los próximos meses vamos a estar teniendo novedades en este sentido. Así que, bueno, obviamente les estaremos avisando. Bien. Por ahí leí también, me perdí un poco, pero por ahí leí también, sí teníamos planeado hacer algo con GeneXus M. Sí, sí, tenemos dentro del roadmap que puedan usar nuestros productos dentro de GeneXus M. Sí, esta es buena parte de la evolución que nosotros siempre tenemos versión a versión. Nosotros evolucionamos, les cuento en general para que sepan, siguiendo las sugerencias de ustedes. Por eso también estas instancias son súper valiosas para conocer qué están precisando y qué les viene bien y les va a ayudar en sus proyectos. Evolucionamos siguiendo también las tendencias generales del mundo web o el mundo de aplicaciones nativas. Y evolucionamos acompañando la evolución de GeneXus. Esto significa estar presente en las últimas versiones de GeneXus, pero también incorporar todos los recursos nuevos que GeneXus va liberando. En esta línea es que viene todo este tema del Design System Object que le comentaba. También lo de Angular, lo que comenta Francisco de GeneXus M. Sí, ustedes quédense tranquilos que nosotros trabajamos de forma súper cercana con el equipo de GeneXus y siempre vamos a ir incorporando todos estos recursos que GeneXus va liberando para que ustedes los puedan aplicar usando WordExplash. Bien, después veo una pregunta de César diciendo si el objeto TreeView de GeneXus tiene algún homólogo dentro de WordExplash. En realidad nosotros no tenemos un control específico. Usamos ese mismo. En la última versión incluso incluimos un template que lo usa. Es un selection que tiene a la izquierda un TreeView y se ve acoplado a todo tu diseño. Es decir, usamos el mismo control y modificamos el estilo del control para que se vea acorde al estilo que eligieron en el Design System Wizard. Bien. Más para arriba no encuentro muchas más. No sé si hay nuevas acá abajo. Vi una de Daniel, de Daniel Nardín, que nos dice, ¿está planeado el filtro dinámico para manejar la condición OR más fácilmente? Me imagino que te refieres a ir agregando los filtros y que en lugar de AND sea OR. Supongo que te refieres a eso. Lo podemos revisar, ¿sí? Lo tomamos como sugerencia para revisarlo. Ahí también veo que César nos dice, al escoger en el Wizard que los atributos son compact, los libros como que contienen un texto largo, la descripción se ven sobrepuestos. Bien. Perfecto. César, lo revisamos y, bueno, lo corregiremos. Pero nos quedamos con esto. Y acá, nuevamente, es un pedido que les hacemos. Cuando encuentren estas cosas, mándennos, ¿tá? Así nosotros las podemos ir revisando y las vamos solucionando. Ahí Patricio nos dice, bueno, que nos quiere felicitar por este tipo de reuniones. Bueno, muchas gracias, Patricio. La verdad, siendo totalmente honesta, nos sorprendió el interés que demostraron en este tipo de actividad. Así que lo vamos a hacer paulatinamente. Lo vamos a ir haciendo de forma periódica. Bien. Lo vamos a estar invitando para que puedan siempre tener este tipo de instancia e ir planteando las dudas. Más allá de estas instancias específicas, siempre recordarles que en el día a día, bueno, nos pueden escribir a soporte y ahí vamos a estar para apoyarlos. Pero, sin duda, este tipo de instancias de estar muy buenas, son muy ricas también para nosotros. Así que las vamos a ir repitiendo. Freddy nos pregunta sobre un curso de Word is Plus. Buena pregunta, Freddy. Freddy, me dispara también otro comentario que quería hacer. Ahí, bueno, Freddy, los cursos los podemos hacer a demanda. O sea, si ustedes están con la necesidad de hacer un curso particular, nos puedes escribir y lo coordinamos a demanda. Ahora no tenemos en estas próximas semanas previsto ningún curso online de forma masiva. Pero sí, lo que tenemos siempre todos los meses son los talleres de onboarding. ¿Sí? Los cursos de onboarding son cursos de 2 horas. ¿Sí? Que hacemos, bueno, uno de Word is Plus for Native Mobile en español, uno en portugués, uno de Word is Plus for web en español y otro en portugués. Los hacemos todos los meses, ¿sí? Los miércoles a las quinto horas. Elías está siempre a cargo de hacerlos. Así que se pueden anotar, pueden encontrar en nuestra documentación cuándo son estos cursos, el próximo más reciente. Se anotan y es una buena forma de tener los fundamentos básicos de Word is Plus. Y poder aprovecharlo. Son cursos con, como les decía, los dicta elías que ya lo conocieron. Así que él va a estar en vivo respondiendo también todas las preguntas. Así que es otra instancia más allá de estas que tenemos que son periódicas todos los meses. Hace casi un año que las venimos llevando a cabo. Y están súper buenas por si tienen ganas de aprender a usar el producto o se suma un desarrollador nuevo a la empresa. Ahí simplemente se anotan y, bueno, y los inscribimos. Por eso también les comentaba todo eso. Siempre nosotros lo informamos en las redes sociales. Nos gusta ser muy cuidadosos con la cantidad de mails que mandamos. No nos gusta estar mandando mails todo el tiempo. Pero sí en las redes sociales informamos de estos cursos, los próximos cursos con las fechas. Entonces, bueno, si nos siguen allí, se van a poder enterar. De todas formas, siempre también están en nuestro sitio del documentation center. Así que pueden acceder allí y pueden ver las próximas fechas. Ayer hubo uno de esos onboardings. El próximo miércoles va a haber otro. Y lo vamos repitiendo todos los meses. Así que están súper bienvenidos. Y eso lo pueden complementar con nuestros ejercicios online que también están en la documentación, que son trainings que hay de todos los productos que ustedes pueden seguir, ¿sí? Y aprender a usar los productos de forma más rápida, ¿sí? Eso ustedes pueden acceder, como les comentaba, al sitio de documentación. Y aquí en la sección World is Plus Academy, bueno, pueden ver la parte de los onboardings, ¿sí? Con las próximas fechas. Acá está lo que les comentaba recién. Y simplemente se pueden inscribir, ¿sí? Para inscribirse, simplemente mandan un mail a Kiss, ¿sí? Allí Yami los va a estar inscribiendo y ayudando, pasándoles toda la información, mandándoles la meeting, todo, y luego el video al final de la clase. Y, bueno, si tienen ganas de aprender a usar los productos, pueden seguir cualquiera de los cursos que están aquí. Y con eso, este, dar sus primeros pasos en la herramienta. Ahí José pregunta si la sesión se grabó, sí. Y después le vamos a pasar el link con la grabación. Exacto. También, Marcelo, por ahí lo perdí, pero había hecho una pregunta. También está bueno agregar más temas al how to. Sí, es algo que tenemos pendiente. La idea es ir agregando todo lo que se pueda ahí. Hoy tenemos una sección que tiene algunos ítems, pero la idea es ir agregando todo lo que veamos que es bastante repetitivo y que pueda servirles a varias personas. Sí, tal cual. Esa es la idea, ir incorporando cada vez más recursos allí. Acá ustedes pueden ver que ya hay un how to y un travel shooting, pero, por supuesto, hay que seguir incorporando nuevas preguntas y nuevos problemas frecuentes. Así que estamos en eso, Marcelo. Estamos trabajando para ir agregando más y mejor documentación. Sobre la demora de los filtros. Ah, este lo vi más arriba. Sí, en PuntoNet hoy existe un tema que estamos viendo con la gente de GeneXus, que es cuando la primera vez que ejecutás un servicio REST demora bastante tiempo. Estamos intentando buscar un caso para enviarlo. El problema es que no podemos hacer un caso chico porque esa demora es dependiendo de la cantidad de objetos que tenga tu KB. El otro día haciendo pruebas me di cuenta de eso. Pero es solamente la primera vez. Te va a pasar una vez sola y luego no te va a pasar más hasta que vuelvas a hacer un build. ¿OK? Sé que capaz que para desarrollar no es lo óptimo, pero en producción no le va a pasar a tus usuarios. Exacto. De todas formas, es algo que, como decía Francisco, estamos revisando a ver si se puede optimizar de alguna forma. ¿Bien? Bueno, creo que logramos responder casi todo lo que apareció en el chat. Obviamente, si quedó alguna pregunta, nos mandan a soporte. Ya tienen nuestra forma de comunicación, pero ahora la colocamos allí también en el chat. Les vamos a mandar la grabación de esta instancia. Les agradecemos muchísimo por participar, por el interés. Van a estar recibiendo invitaciones a más de estas instancias y eventos. Y, bueno, gracias a todos por participar, por su tiempo. Y nos vemos pronto. Chau, chau. 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 Chau.